Tengo una disolución 0,01 molar de cianuro de sodio y voy a dar la K-A del cianuro, que es 4 por 10 elevado a menos 10. Y me dicen que qué tipo de erólisis se produce y cuál es el pH final de la disolución. Entonces, ¿qué hago? Pues mira a ver, la sal esta se disocia completamente y tengo que ver cuál de estas reacciones se puede producir. Bueno, esta en la vida se va a producir hacia este lado, nunca jamás porque es una base fuerte, entonces para acá nunca va a ir. De aquí para acá no va, así que el sodio no reacciona. Sin embargo, el cianuro, que viene de un ácido débil, va a ser una base fuerte y se va a producir esto. Exacto. Entonces, ¿cómo va a ser la disolución? Básica. ¿Por qué? Porque se disocia completamente. Esto, y aquí resulta que esto sí reacciona para dar OH-. Ahora, ¿cómo sé cuánto OH- da? Pues si K-A de este ácido débil es este, K-B de la base conjugada, ¿cómo se calcula? ¿Hm? Ni idea. K-A por K-B de 2, un ácido base conjugado es 10 por D-a menos 14. Sí. Entonces, en este caso, K-B va a ser 1 por D-a menos 14 partido K-A. K-A es 4 por D-a menos 10. 2,5 por D-a menos 5. Y ya con esto puedo hacer esta reacción básica, sabiendo K-B, ¿cómo era esto? Esto era C, nada, 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 que era C por 1 menos alfa, C por alfa, C por alfa. Me quedaba que K-B era C por alfa, por C por alfa, partido C por 1 menos alfa. La hidrólisis no lo ha sido esto. O sea, sabéis cuál de las dos reaccionan, pero a partir de ahí, hay que hacer esto, porque siempre te dan el del opuesto. Hay que hacerlo siempre, en los de hidrólisis, pero luego ya es... Aquí se me simplifica C con C. Supongo, supongo que 1 menos alfa es igual a 1. ¿Por qué? Porque da menos 5, cuando yo dije que cuando da menos 5 sí se puede, si da menos 4 ya no. Tienes que fastidiarte y hacer... Pero aquí sí lo vamos a hacer. Que si lo hace exacto, pues mejor. Bueno, yo de hecho lo hace siempre exacto, C va a ser la concentración esa, porque se disocia completamente la sal. Y alfa me da... ¡Uh! Me da 0,05. Ya puedo calcular C por alfa, que sería 0,01 por 0,05. ¡Uh! ¡Qué número más chico! 0,0005 y la concentración de OH menos es esa. El POH sería... Menos logaritmo de S. POH 3 con 3. Y el PH por 14 menos S. Y os ponen algo de hidrólisis. El último año lo que acá lleva es... Dime... Cómo reaccionar esto, si es ácido o si es básico. Pero si... Pero si... Ya sabéis...